Ojo porque este tiene detectives y me dan pets, os enseño el mayor secreto de Adopt Me, le voy a dar una. Volvemos con un nuevo vídeo de Adopt Me. Y es que sí, hoy como estáis viendo voy a ser una caja, sin más. Como recordaréis hace unos días subí un vídeo siendo una papelera y la verdad es que os gustó mucho ese vídeo. Así que deciros que si este vídeo tiene mucho apoyo, es decir veo que tiene muchos likes, subiré más vídeos disfrazándome de diferentes cosas en Adopt Me e incluso en otros juegos también. Así que si veo que tiene mucho apoyo este vídeo, subiré muchos más disfraces para trolear a la gente. Así que como siempre, muy a tope porque comenzamos. Muy buenas chicos y chicas, soy Craoes y estamos en un nuevo vídeo de Adopt. Hoy como podéis ver, soy una caja, sin más. Vamos a intentar trolear un poquito a la gente. Y ya no solo trolear, sino que voy a intentar conseguir algunas mascotas gratis y para ello me he preparado algunas cosas. De diferentes maneras voy a intentar, como os digo, conseguir esas mascotas gratis. Así que aquí que hay mucha gente con un tren y todo eso, voy a colocar en algún sitio estratégico. Por ejemplo, aquí me sirve. Y ojo a lo que voy a decir. Esta es la caja de la suerte. Si tú metes tus mascotas en esta caja, tendrás suerte en los próximos años. Pruébame. Ojo, primera solicitud. Vamos a ver, vamos a ver. Me que si mascotas... Ojo, no, no, una rata de oro, por favor. No, lo ha rechazado. No pasa nada, otra solicitud. Vamos Crao. Ojo, ojo. Volador y neón. Esto no me lo va a dar. Esto no me lo va a dar. ¿Creéis que...? Como me... Uf, rechazó. Uf, uf. Vamos a conseguir algo bueno. Vale, me voy a colocar en otro sitio. Aquí, por ejemplo. Y volvemos a repetirlo. Esta es la caja de la suerte. Si tú pones tus mascotas dentro de esta caja, tendrás suerte en los próximos años. Pruébame. Y ahí lo tenéis. Solicitud de intercambio. Vamos a ello. Ojo, por favor, ame algo. Ojo, sí, sí. Sí, 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 sí. Hay que empezar por cosas pequeñas y luego intentar conseguir más cosas. Acepta, 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 acepta. No, ha rechazado porque... Chicos, me estoy haciendo muy popular. No, pero hombre, no nos subáis encima de la caja. Que me la vais a romper. He cambiado un poco el discurso. Ahora he dicho que pongan en la caja alguna mascota que no quiera. A ver si así podemos conseguir alguna mascota. Por favor, dejáos de subir a la caja. Qué poca educación que es de cartón. Soy un coreano. Ayudadme, por favor. Por favor, coreanos. Por favor, que es un server inglés. Por favor. ¡Oh, ojo! ¡He conseguido mascota gratis! Estoy poniendo caja activada. Su vida cambiará a partir de ahora. ¡Felicidades! Acabo de conseguir una mascota gratis. Vale, me sirve, me sirve. ¿Me vas a dar? Fella, dame algo. Ojo, ojo. ¿En el cambio? Por favor, sana, dame... No, 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 imposible, imposible. Una abeja rey legendaria montable. Esto es imposible. Sana, esto es imposible. Sana, sana. Esta chica ha soltado la nutria y la ha dejado dentro de la caja. ¿Eso? Eso es trolearme, por favor. Así no funciona. Es que, fijaos, me está intentando meter a la nutria dentro. Por favor, no me trole. En serio, que fijaos que tengo el rabillo ahí de la nutria. Ahí está, se ríe. ¡Oh, por favor, por favor! Necesito mascotas gratis. ¿Pero qué es eso? Pues nada, pues aceptamos. Muy buen tradeo, claro que sí. Me han dado algo. Aquí lo tenemos. Ultra raro, ojo. Me acaban de dar una mascota ultra rara. Ha sido este chico y le estoy diciendo caja activada. Tu vida cambiará a partir de ahora. Felicidades. Dice, ok, bien. Acabo de ganar una mascota ultra rara, ¿eh? Que no es poca cosa. Dice, pon tu mascota aquí y tu vida cambiará. Será rica. Se lo está diciendo a su amiga. A ver, a ti te dejo. A ti te dejo que estés encima de la caja, claro que sí. Dice, cualquier mascota. Te está recomendando a su amiga que ponga mascotas en la caja. Voy a escribir el mensaje, como siempre. Que la gente sepa que su vida puede cambiar. Una caja donde puedes poner las mascotas que quieras. Ojo, servidor coreano. En este servidor me siento más cómodo. Ahí estoy utilizando el traductor de Google. Y en coreano, pues ponelo de siempre. Que la caja esta trae suerte. Que pongas tus mascotas. A ver, el traductor tiene que funcionar bien, ¿eh? Porque a lo mejor he puesto otro mensaje y yo no me he dado cuenta. Amigos coreanos, por favor. Depositen su mascota en esta caja para tener suerte durante toda la vida. Es que de ese mensaje no me puedo fiar. Es que a saber qué pone ahí. Y a saber... ¡Ojo! Me han dado una pizza. ¿Pero qué hago yo con una pizza? Que soy una caja. No me deis una pizza. Dame una mascota. Soy popular. Soy popular. Yo repito el mensaje. No sé si está bien, si está mal. Pero yo ahí lo escribo. Ojo, me han dado un zeppelin de plomo. Un sonajero de pato. ¿Qué mascotas son estas? Un globo perro de goma. Vamos a ver que eso no son mascotas. Ojo, coreano me abre tradeo. Ojo, por favor, por favor, por favor, dame esto. Por favor, por favor. Es muy raro. Por favor, por favor. Esta mascota me gusta mucho. Acepta, 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 por favor. Acepta, acepta. Ha rechazado. Coreanos, confío en vosotros. Ya sois como mi familia en Adobe. Si los creadores de Adobe quieren que estén servidores coreanos, yo lo estoy. No os preocupéis. Juguete para masticar periódico. De mía, ¿pero qué me están dando los coreanos? Ojo, no te creo. No, 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 no. Tortuga monta... No, 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 no puede ser, no puede ser. Contable, legendaria. No puede ser, no puede ser. Acepta, no puede ser, no puede ser. Por favor. No me hagáis esto. No me hagáis esto, por favor, amigos coreanos. Me acaban de dar un cerdo, no me he dado cuenta. Un cerdo con nombre coreano, genial. ¿Habéis visto cómo estoy consiguiendo mascotas gratis? Le he dicho que gracia. Me han contestado una cosa que supongo que será de nada. Ojo, este me está diciendo que me da mascota. Ojo, me ha dado un reno. Me ha dado un reno. El reno ya no se puede conseguir. Me ha dado una pantera también. Escúchame, un cochecito, una pantera, un reno. Que el reno no se puede conseguir. Y es bueno. Un puma, pero bueno. Un lobo. Pero ¿cuántas cosas estoy consiguiendo? Una nutria. Ojo, se está riendo. Le voy a dar las gracias. Dice bye bye. Y se va. Da todo eso y se va. ¿Habéis visto las pedazos de mascotas que acabo de conseguir? Tengo que decir que los coreanos ya me han dado muchas cosas. Así que como siempre, de verdad. Aquí os llevo, eh. En mi pechame. Ojo porque este tiene detectives. Si me dan pets, os enseño el mayor secreto de Adonmi. Le voy a dar una. ¿Cuál es el mayor secreto de Adonmi? Voy a darle cualquiera, pero no me des nada. Te lo estoy diciendo, que quiero saber cuál es el mayor secreto de Adonmi. Pues dame una pet. Vale, 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 te la doy. Ojo que me van a enseñar el mayor secreto de Adonmi. ¿Qué es esto? Un dingo, ¿te vale? Creo que hay muchos suscriptores en este servidor, ojo. Acepto por ahí, acéptalo tú. Acéptalo tú. Acepta, es un dingo. Detective, ya no tengo repe otro, porfa. Pero vamos a ver. Una pantera negra. Una pantera negra está bien. No me hagas darte mucho, por favor. Detective, no te bañas. Que quiero saber el secreto de Adonmi. Acepto por ahí, acéptalo tú. Vale, el canje tuvo éxito. Ojo que me va a enseñar el mayor secreto de Adonmi. Ahí tiene, se llama mancha negra la pantera. Enséñamelo. ¿Qué lo enseñas? ¿Cuál es el mayor secreto de Adonmi? Voy a seguir, a ver, a ver qué me enseña. Me dice, ven. Vamos, detective, enséñamelo. ¿Cuál es ese secreto que está diciendo este detective? ¿Qué queréis? Ah, se lo está diciendo a los demás. Me estoy poniendo que quiero saber el secreto, por favor. ¿Dónde está? No, no me digas que se ha ido. ¿Se ha ido? Ah, está aquí, está aquí. Dice, pues ven. Qué susto. Añádeme, amigos. Estás pidiendo mucho, pero bueno. Vamos a añadirle solo un minuto. O sea, lo que tarde en enseñarme esto. Vamos a ver, detective. Detective, vamos. Ya verás como el secreto es un chusquito. Pero un chusquito de los grandes. Hay muchos suscriptores. Estoy viendo que hay muchísimos suscriptores. Lo estoy escribiendo, eh. Que si me lo enseña. Me dice, ven. Venga, venga, venga. Vábles, el mayor secreto. Tengo curiosidad. Me acaban de dar un perro, por cierto. Acéptame como amigo, Sock. Si ya te he aceptado. Lo estoy poniendo, vamos. Detective, que te has currado hasta el traje. Enséñame, eh. Se lo estoy preguntando que cuál es el secreto. Por favor, dímelo. Tanta intriga, tanta intriga para, para, para un chusco. Y aquí hay un suscriptor que pone billonario. Ojo que tengo suscriptores muy peculiares en mi canal. Hay mucha gente. Acepta y vamos a otro server. No, 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 no. Enséñamelo aquí, porfa. Les he dicho que son suscriptores. Que he pagado por ellos. Para que ellos también sepan el mayor secreto de Adobe. Según eres el falso, bro. Que soy el falso. Que no soy falso. No soy falso. ¿Me quieres enseñar el secreto? Es perfil distinto. Pero, pero que no, pero que no, que no. ¿Cómo va a ser distinto? Te estoy diciendo, ¿cómo va a ser distinto si soy Crao? Pero, por favor. Si solo hay que fijarse en el nombre, Crao es nada más. Sin guiones, sin puntos, sin ceros, sin nada. Por favor, ese secreto es falso. Mira su perfil. Pero bueno, este hombre me ha intentado engañar. Este hombre me está intentando estafar. Pero no me lo puedo creer si yo no venía a esto. Te estoy diciendo, si miras mi perfil, soy el verdadero. Este hombre creo que se está haciendo un poco el loco. Porque es como una estafa lo que está haciendo. Y no sabe cómo salir de esta y está diciendo, es el falso. Por eso no te lo enseño. Pero también te digo, aunque sea el falso. He pagado. Y he pagado, enséñame ese lugar tan, 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 tan oculto. Ya os digo que esto va a ser un chusquito de los grandes. Ya veréis qué decepción. Ya veréis qué decepción de lugar secreto. Ya veréis, ya. Estoy diciendo, ¿me lo enseñas o no? Ahora si le están diciendo, es real. Acepta rápido. ¿Acepto el qué? ¿Este hombre es un estafador? ¿Este hombre es un estafador? Se lo estoy poniendo que si me enseña el lugar secreto, por favor. Este hombre se va a ir del servidor. Ya veréis, ya veréis cómo se va del servidor. Acepta, otra vez. ¡Ojo es ahí! Si queréis que os salude en el próximo vídeo, iros porfa. ¿Qué? ¿Qué vídeo? ¿Pero qué? ¿Que estás haciendo un vídeo? ¿Te estás aprovechando? Este es el lugar. ¡Este es el lugar secreto! ¡Y esto ya me lo conocía! Pero por favor, qué chusco. Esto es un chusco de los grandes. Agradezco este lugar, pero tengo que decir que es un chusquito de los grandes. Vale, lo voy a hacer con los suscriptores. Estoy diciendo, soy la caja de la suerte. Dame una mascota para tener 10 años de buena suerte. Repito, son suscriptores algunos. A ver con suscriptores cómo sale esto. ¡Ojo, Antinela! Está bien. Esta mascota está... ¡Ojo, me la da! ¡Me la ha regalado! ¡Buena suerte para ti! ¡Ojo, Mateo, que es el billonario! Es el usuario que tiene billonario encima y tiene un pingüino. ¡Me la vas a regalar! ¡Ojo, me regala el pingüino! ¡Vamos! ¡Vamos, Mateo! Te lo estoy diciendo, caja activada. ¡Felicidades, Mateo! ¡Tu suerte ha cambiado! Como es suscriptor, se la voy a devolver, es justo. Oye, la buena suerte ya es para ti, pero la mascota te la voy a devolver porque es tuya y sois suscriptores. Pues yo lo voy a dejar por aquí. He conseguido muchísimas mascotas y muchas de ellas valiosas. Ha sido tremendo. Y ojo, la mayoría no eran suscriptores, ni me conocían. Pero bueno, la caja ha dado sus resultados. Así que chicos, muchas gracias por acompañarme un día más. Ya sabéis que un buen like ayuda un montonazo. Cualquier tipo de comentario y sugerencia lo podéis dejar abajo. Y ahora sí me despido. Yo os espero en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!